hola un saludo aquí desde universal estudios hollywood en city wall que nos acompaña hoy en día anthony y ángel el travieso bueno los dos son traviesos son tremendos vamos a dar un pequeño paseo y día lunes hoy día lunes que no hay escuela que no se trabaja y para muchos es un día de holiday hoy se festeja que padre martin luther king martin luther king jr martin luther king jr martin luther king jr hoy se celebra el día nada ni más vale 6 sin mainly es 1 tan 2 los 6 6 7 8 12 Gracias.